Bueno, la verdad que es impresionante la cantidad de obras que ha recibido Piranés gracias al gobierno de la provincia de Formosa. Y bueno, podríamos enumerar, no digo un sinnúmero, pero varias obras importantes. La construcción del CDI, el centro infantil, las cloacas, las ciclovías, las viviendas. Bueno, ahora estamos trabajando ya por un control policial. Hemos hecho los pedidos al señor gobernador. Bueno, también hemos recibido la contestación de manera inmediata. Bueno, y así, parterres, veredas, iluminación. Hace unos días recibimos más de 471 luminarias de primera generación para todo lo que va a ser las avenidas a través de un proyecto que se ha gestionado a través del gobierno de la provincia de la Nación. Y bueno, estas son una de las tantas obras que tenemos. Ahora ya está a punto de terminarse el cuarto polideportivo del barrio San Antonio. Y una obra que es a través del PNG municipal, del Centro Recreativo y Polideportivo Municipal. Ya han comenzado también las obras, así que estamos más contentos de que esto sea la realidad del gobierno y del modelo formoseño. Mucha mano de obra, además, genera, ¿no? Mucho trabajo, mucha mano de obra. La gente está contenta, más allá de los problemas que tenemos de la inflación, pero se está reactivando también el polo ladrillero. También vamos a comenzar a trabajar con el área del parque industrial, con cosas innovadoras que se vienen para Piranés, en este caso gracias a nuestro gobierno.